Hola gente de YouTube, esta semana los invito a ver mi video sobre, 8 cosas que no sabías de, Roman Reigns. El 4 de Enero en Euro, Reigns se enfrentó a Sheamus, en una revancha por el campeonato mundial peso pesado de la, W, W, I, con Bing McMahon como árbitro especial. De todas maneras logró retener el título, ya que Vince sufrió una lesión y un árbitro asistente, lo reemplazó. Después de la lucha, Vince, determinó que su título sería defendido en el Royal Rumble Match. Las siguientes semanas, Vince anunció que Reigns sería el primer luchador en ingresar en el Royal Rumble Match. En el evento, Reigns fue eliminado por Triple H, quien eliminó finalmente a Dean Ambrose ganando el título. El 25 de Enero en Euro, se pactó una lucha para Fastlane, para ser el contendiente al título de Triple H en WrestleMania 32, entre el mismo Reigns, Dean Ambrose y Brock Lesnar. En Fastlane, Reigns derrotó a Ambrose y Lesnar, consiguiendo así ser el retador al título de Triple H. El 22 de Febrero en Euro, Reigns fue atacado por Triple H, en donde sufrió una lesión legítima en su nariz. El 13 de Marzo en Euro, luego de una victoria de Triple H sobre Dolph Ziggler, Reigns hizo su retorno y atacó a Triple H, dejándolo con heridas en su espalda y con 6 puntos de sutura en su cabeza. En WrestleMania 32, Reigns venció a Triple H, consiguiendo así su tercer reinado con el campeonato mundial peso pesado de la WWE. W, y, Braun Strowman. En el primer Raw del año, derrotó a Sami Zayn en un Last Man Standing Match. En Royal Rumble, participó en el Royal Rumble Match entrando con el número 7, en donde logró eliminar a 7 hombres antes de ser eliminado por Baron Corbin. Momentos antes en el mismo evento atacó a Roman Reigns durante su lucha por el campeonato universal de WWE, ante Kevin Owens, permitiéndole a este ganar. Debido a eso comenzó una rivalidad con Roman Reigns. El 30 de Enero en Raw, obtuvo una oportunidad por el campeonato universal de WWE, contra Kevin Owens, pero Roman Reigns lo atacó, terminando la lucha por descalificación. El 13 de Febrero en Raw, derrotó a Mark Henry. El 20 de Febrero en Raw, derrotó a Big Show para luego atacar a Roman Reigns, quien había interferido tras el combate. En el evento de Fastlane, fue derrotado por Roman Reigns, perdiendo con esto su racha invicta de victorias. El 6 de Marzo en Raw, apareció para retar a Roman Reigns a una lucha de revancha, pero en ese momento fue interrumpido por The Undertaker. El 13 de Marzo en Raw, atacó a Roman Reigns cuando éste se estaba retirando por la rampa. En Wrestlemania 33, participó en el André el Gigante Memorial Battle Royale, pero no logró ganar. La noche siguiente en Raw, Strowman retó al campeón universal de la WWE, y WWE, WWE hará una futura lucha titular. En el episodio del 10 de Abril en Raw, mientras Michael Cole entrevistaba a Roman Reigns en Backstage, Strowman apareció para atacarlo. El ataque fue descomunal, concluyendo con Strowman volcando una ambulancia con Reigns adentro de ella. A pesar de ser un luchador odiado, Strowman fue apoyado por el público, en respuesta a la reacción negativa del mismo hacia Reigns. El 17 de Abril en Raw, durante su lucha contra Big Show, ambos rompieron el ring después de que Strowman le aplicara un superplex a Shaw desde la tercera cuerda, terminando la lucha sin resultado. La siguiente semana en Raw, se enfrentó a Kalisto en el primer Dumpster Match, siendo derrotado. Sin embargo, Strowman procedió a atacar a Kalisto y lo tiró justo al lado de la rampa mientras este estaba dentro del contenedor de basura. Después de eso se enfrentó a Roman Reigns en Payback, siendo el ganador de la lucha, aunque después intentó atacar sin éxito a Reigns mientras este estaba sobre la ambulancia, terminando a Strowman con un codo lastimado. Unas semanas después, Strowman apareció en Raw con un yeso en el brazo y reclamó una oportunidad por el campeonato universal de la WWE, pero fue interrumpido por Kalisto, quien lo retó a un combate esa misma noche. Durante la lucha, Roman Reigns hizo su regreso atacando brutal y repentinamente el brazo lesionado de Strowman con una silla. El 15 de mayo en Raw, la WWE, notificó que Strowman había sufrido una lesión legítima en el codo, dicha lesión lo mantendrá fuera de los cuadriláteros durante seis meses. Debido a eso, su lucha titular contra Brock Lesnar en Great Boys of Fire que se planeaba llevar a cabo fue cancelada. La cirugía de Strowman en el brazo se llevó a cabo el 11 de mayo. Sin embargo, el 19 de junio hace su inesperado regreso a Raw, apareciendo en una ambulancia durante un combate entre el aspirante al campeonato universal de WWE, Samoa Show, y el hombre que lo sacó de circulación durante seis semanas, Roman Reigns. En ese instante, Strowman distrajo a Reigns, y este último sucumbe ante el movimiento de rendición de su rival, perdiendo el combate por knockout técnico. Tras eso, Strowman entró al ring y castigó a Reigns con un Reverse Choker Clan. En WWE, Great Boys of Fire, Strowman y Reigns se enfrentaron en un ambulant match, siendo Strowman el ganador después de que Reigns fallara un spear y lo introdujeran la ambulancia. Después Roman salió de la ambulancia, atacó a Braun, lo metió a dicha ambulancia y, posteriormente, condujo hasta el estacionamiento de la arena, para después impactar en reversa contra un trailer. En el RAW del 17 de julio, Strowman regresó y volvió a interferir en el combate de estos, aunque esta vez lo hizo para atacar a tanto a Roman Reigns como a Samoa Show. Finn Balor. Después de graduarse, su carrera como luchador profesional comenzó a crecer rápidamente, debutando a los 18 años de gran en el NWA UK Hammerlock en el año 2000, ganando rápidamente en el NWA British Commonwealth Heavyweight Championship. En 2002, David estableció su propio club de lucha en Irlanda, junto a su copromotor y ex compañero Paul Tracy. Como parte de la NWA, Irlanda, ha entrenado a varios luchadores, incluyendo a Becky Lynch. Dean Ambrose. También conocido como Jonathan Good, nacido el 7 de diciembre de 1985, es un luchador estadounidense. Trabaja para la WWE, en su marca RAW, bajo el nombre de Dean Ambrose. Formó parte del grupo, The Shield, junto a Roman Reigns y Seth Rollins, del 2012 a 2014. Good, es cuatro veces campeón mundial, teniendo dos como campeón mundial peso pesado de, C, Z, W, un reinado como campeón mundial peso pesado de, F, I, P, y uno como campeón, mundial peso pesado, de la W, W, I. También ha sido una vez campeón de los Estados Unidos de la W, W, I, teniendo el tercer reinado más largo, y dos veces campeón intercontinental de la W, W, I, y fue el ganador del Money in the Bank 2016. A.J. Styles. Allen, Neil, Showns, nacido en Gainesville, Georgia, Estados Unidos, el 2 de junio de 1977, es un luchador profesional estadounidense, más conocido por su nombre en el ring A.J. Styles. Styles, trabaja para la promoción de lucha libre profesional, la W, W, I, en su marca SmackDown Life. Actualmente es el campeón de los Estados Unidos de la W, W, I. Shinsuke Nakamura. El 4 de abril en SmackDown, Nakamura debutó interrumpiendo a Demis y Maris, después de su promo donde se burlaban de Johnson y Nick y Bella. Más tarde en 205 Live, se enfrentó a Dolph Ziggler en un dark match, derrotándolo. Durante las siguientes semanas en SmackDown, Nakamura tuvo fuertes careos con Dolph Ziggler, comenzando una rivalidad. Posteriormente, el 9 de mayo en SmackDown, se reveló que Nakamura debutaría oficialmente en Backlash. En Backlash, Nakamura derrotó Ziggler. El 23 de mayo en SmackDown, Nakamura fue anunciado para participar en el Money in the Bank, ladder match. Esa misma noche, Nakamura formó equipo con AJ Styles, donde derrotaron a Kevin o en Sidolf Ziggler. En Money in the Bank, no logró ganar la lucha a pesar que fue atacado por Baron Corbin, quien salió ganador. Demis. Demis, anunció que participaría en el Royal Rumble Match, en la edición del 10 de enero de SmackDown Live, donde entró con el número 15 y duró 32, 44 minutos, haciendo mucho, pero fue eliminado por The Undertaker, quedando como uno de los últimos 6 luchadores. Después se anunciaría que Demis participaría en Elimination Chamber, 2017, en un match por el campeonato de WWE, donde entró como número 6, eliminando a Dean Ambrose, pero fue eliminado por John Cena. Como dice mi amigo Ross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.